Bienvenidos amigos, estas son las 6 noticias más importantes del día de hoy de Playstation, entre ellos que van a retirar 3 videojuegos de la Playstation Store, novedades en Playstation Plus Premium, esto entre otras noticias, recuerden que si les gusta el contenido nos ayudan muchísimo compartiendo el video y suscribiéndose, vamos a comenzar. Y así es amigos, ya están disponibles los nuevos videojuegos del catálogo de Playstation Plus Extra y Premium, son los que estás viendo ahorita y pues básicamente ya lo saben, yo le recomiendo el Immortal Phoenix Rising, además de lo que es el Ghostwire Tokyo, me parece lo más destacado de este mes, además de que ojo, en algunos países hay una nueva prueba por tiempo limitado de Sonic Frontiers, este título pues es bastante reciente y si te llama la atención este videojuego lo vas a poder probar. De momento se sabe que solo está disponible para Premium en algunos países, como te digo, consulta porque por lo menos en México no aparece. Ya sabemos de manera oficial cuánto va a estar pesando el videojuego Resident Evil 4 Remake, está próximo a salir, en Playstation 4 va a pesar 30 GB, además de que en Playstation 5 ocupará 58 GB para poderlo jugar. Me parece que es bastante contenido y bueno, es razonable un título así, a pesar de que yo pensé que iba pues a ocupar más espacio, me parece lo justo, no vas a tener que borrar tantos juegos para poderlo disfrutar. Se ha confirmado de manera oficial que la serie de The Last of Us va a llegar al formato de Blu-ray en verano, además de que incluirá 3 horas de contenido adicional que no se vio pues digamos en la plataforma en la que salió y ya lo sabes, si no habías podido disfrutar de esta serie, lo vas a poder hacer a través de Blu-ray en verano. Y bueno, se dio a conocer de manera oficial que el videojuego Alien Dark Desert va a estar disponible a partir del día 20 de junio, no se ha mostrado demasiado de este videojuego y de hecho el gameplay que se ha mostrado es muy muy poquito en realidad, pero bueno, ya tiene fecha de salida y si tú eres fan de la saga Alien, la vas a poder disfrutar muy pronto. Y se acaba de anunciar hace apenas unos minutos que EA va a retirar 3 videojuegos de la Playstation Store y de todas las tiendas digitales y se trata de 3 títulos de Battlefield, lo que es el Bad Company 1 y 2 y 1945, además de Mirror Edge. Van a salir de las tiendas digitales a partir del día 28 de abril, así es, 28 de abril y a partir de ese día podemos decir que estos juegos prácticamente solo vivirán en nuestra memoria, ni modo, así pasa. Tenemos saludos para Beto Fernández que siempre está por aquí apoyando al canal, un gran abrazo, nos vemos en el siguiente video, bye bye bye, suscríbanse, activen la campanita, eso nos ayuda mucho, bye bye.